A la invasión, se interpretará el toque militar de bandera para hacer los honores a nuestro clavaropátano, desde el lado del personal del ejército mexicano. A la invasión, se interpretará el toque militar de bandera para hacer los honores a nuestro clavaropátano, a la invasión, se interpretará el toque militar de bandera para hacer los honores a nuestro clavaropátano, a la invasión, se interpretará el toque militar de bandera para hacer los honores a nuestro clavaropátano, para escuchar juntos y respetuosamente el himno nacional mexicano, interpretado por Pablo Montero. A la invasión, se interpretará el toque militar de bandera para hacer los honores a nuestro clavaropátano, y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Siño patria, tú sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el dedo tu eterno destino, nos convoca a la invasión, nos convoca a lidiar con valor. Mas se osare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, pienso patria querida, el cielo, un soldado en cada hijo te dio, mexicanos al grito de guerra, el acero a prestad y el bridón, y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. ¡Guerreros! ¡Guerreros! ¡Guerreros!